Alba Carrillo utiliza la isla de las tentaciones, en este caso el debate en la que estuvo invitada ayer por primera vez, para mandarle un escueto mensaje a Jorge Pérez y además utilizó a la psicóloga para entender si Jorge Pérez podría volver a caer en la tentación y de enrollarse con otra chica como hizo con ella y fue curiosa la respuesta de la psicóloga y es que por lo visto, según planteó Alba Carrillo, el hecho de que un chico, claro, evidentemente no lo mencionó, pero dijo, si un chico le es infiel a su pareja para que no vuelva a caer en la tentación y no sea infiel, debería de reconocerlo porque previamente estaba hablando Suso de que él había sido picaflor, de que había sido infiel en una etapa de inmadurez, de niñato, pero que a día de hoy no se le ocurriría, ya lleva varios años con su chica, está muy enamorado y que no se le pasa por la cabeza ponerle los cuernos. No, en esta ocasión, pues Alba Carrillo, inteligentemente para ella, pues dice, el hecho de que un chico sea infiel a su mujer y no lo reconozca, puede ser que vuelva a caer en este error, en esta tentación, en esta infidelidad, en otra infidelidad y sostiene la psicóloga que es verdad que las personas que más suelen recaer en las infidelidades, en las tentaciones, son las personas que primero no han reconocido a su chica el error. Es decir, que según la psicóloga habría muchas posibilidades, sin haberlo mencionado, evidentemente, de que Jorge Pérez vuelva a caer en la tentación si no se lo reconoce a su mujer. Pero claro, Alba Carrillo, aquí nos falta la información de si Jorge Pérez le ha dicho la verdad o no a su mujer Alicia Peña. Eso no lo sabemos. Una cosa es que no lo haya reconocido públicamente, pero a lo mejor privadamente a su mujer sí se lo ha dicho, Alba Carrillo. Así que no te la des tan de guay con esa sonrisita porque no sabemos lo que le ha contado privadamente. A lo mejor sí se lo ha contado, que hubo una infidelidad y que fue contigo, como tú ya has contado y evidentemente ella no está exonerada de esto. Evidentemente, Alicia Peña lo sabe todo. La cuestión es si lo ha perdonado al haberse lo contado o no. Me imagino que después de todo lo que tú has dicho le habrá pedido explicaciones y le habrá dicho algo. No creo yo que se lo haya negado si al parecer parece ser que fue así, ¿no? Así que si siguen juntos es porque Alicia Peña se lo ha perdonado y entiendo, según dice la psicóloga, que esto es una forma digamos de no solo enmendar el error, sino de saber reconocerlo, poder corregirlo para un futuro y autoafianzarte y decir, oye, yo he sido capaz de reconocerlo, ya no lo voy a volver a hacer más, estoy conforme con que no lo voy a hacer más y es una forma de terapia, ¿no? Digámoslo así, el hecho de reconocérselo a su pareja y evidentemente decirle que no va a volver a suceder y por supuesto si lo tiene claro que no va a querer que vuelva a suceder, ¿no? Que no se va a poner en esa tentación. Así que nada amigos, hasta aquí puedo contaros, no sé vosotros cómo lo veis, esta indirecta, directa, podríamos llamarlo así, de Alba Carrillo a Jorge Pérez por Alicia Peña, dejármelo en comentario, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.